El municipio iniciará una campaña de reforestación, ha firmado un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba para gestionar unas 500 especies. Vamos a entrar en contacto con Marcos Smith, Secretario de Ambiente Municipal, a quien ya estoy saludando. Marcos, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo surgió este proyecto, esta iniciativa? ¿Cuánto hace que lo gestionaron? Y bueno, pronto sabemos que comienza a materializarse. Sí, bueno, este convenio se firmó por allá en enero del 2020 o febrero del 2020. Hubo una primera capacitación por parte de ellos, que fue el inicio de la poda, una capacitación de podadores. Y bueno, luego arrancó la pandemia en marzo, ¿no? Y bueno, se estuvo frenado. Cuando yo entré en el cargo hace aproximadamente 30 días, reflotamos el convenio e hicimos una nueva capacitación sobre árboles autóctones. Y este convenio incluye, a través de un programa de desarrollo sostenible que tiene la empresa El Gran Ombu, dona parte de, digamos, su actividad minera, como un poco remediar el ambiente, produce y dona los árboles autóctonos. Y bueno, tuvimos la suerte de recibir 500 árboles, que bueno, eran algunos, ya casi 100, le hemos puesto en estos últimos días en las costas del lago. Bien, ¿de qué especie se trata? ¿Qué especies autóctonas, bien digo, se trata? Bien, tenemos varias, sobre todo lo que es espinillos, algarrobos, moradillos, molles, hay algunos lapachos, hemos tenido también la suerte de poder pedir otras especies y nos han dado como el eucalipto, que bueno, tenemos un plan de hacer cortinas de viento, porque bueno, el alma fuerte está rodeada de eucalipto y algunos, bueno, ya con el tiempo se han caído. Así que hemos recibido de varias especies. Bien, ¿esto forma parte, digamos, para realizar una forestación en lugares donde no se contaba con ninguna especie de arbórea o para reemplazar algunos que, como recién mencionabas, ya no están? Mi plan es plantar mil árboles en los próximos 365 días, en el próximo año. Sobre todo en aquellos espacios verdes que tienen que ver con las costas del Piedras Moras. Y también en las costas de lo que es el balneario, o el río Calamuchita, lo que está después del dique Piedras Moras. Y luego otros espacios verdes como, bueno, la estación del tren que la estoy viendo ahora en pantalla. Ese también es otro gran espacio verde de que necesita forestal. Y luego, bueno, te cuento también que estamos con la remodelación del vivero municipal. Y le vamos a agregar a eso un convenio con la Escuela Agrotécnica y PENDO 10, en donde el vivero pasa a ser de tipo educativo. Así, bueno, con una buena inversión y gestiones de nuestro intendente, Rubén Naun, hemos logrado invertir casi 150 mil pesos en el vivero y convertirlo, como te digo, a través de un convenio en un vivero educativo municipal, para que los alumnos puedan producir plantas dentro del vivero. Bien, ¿cómo es la reacción o el comportamiento, en todo caso, y mejor dicho, de los vecinos de la ciudad en relación al cuidado del medio ambiente? Tomando en cuenta principalmente el cuidado de los árboles, tema del cual venimos hablando, Marcos. Bien, Almeforte hace unos años que empezó con lo que es el sistema integrado, digamos, de gestión de los residuos, y luego hubo sucesivas campañas, no solamente de residuos, sino con el tema de plantación de árboles. Almeforte tiene mucho por abrigar, sobre todo por el esquema, por la planificación turística que tiene para los próximos años. Es muy importante para la gestión de Rubén, tener, digamos, como objetivo prioritario en toda la planificación de la gestión, que Ambiente sea un punto negra, que sea tener un principio recto, digamos, en lo que es Ambiente, en todos los proyectos turísticos e industriales que se vienen por delante en Almeforte. Así que, bueno, yo he tomado el cargo hace 30 días, por anuncios del anterior, en los cuales, bueno, estamos poniendo a punto la planta de reciclaje, el vivero, estamos tratando de cerrar de una vez por todas el basural de cielo abierto, reforestando todas las costas del lago, reforestando lo que es el río. Vamos a hablar, en los próximos meses también va a haber una fuerte inversión en lo que es camiones compactadores, porque, bueno, se abre la planta regional de residuos acá en Río Tercero. Así que, bueno, es un punto, es un objetivo de la gestión, invertir en Ambiente y que sea política de Estado o no para los próximos 30 años. Hay una problemática que es común a muchos municipios, y recién lo mencionabas, la cuestión de los basurales a cielo abierto. ¿Cuál va a ser el destino de los residuos o cómo van a buscarle la vuelta, la alternativa para tratar de terminar con ese tipo de práctica? Bueno, Almeforte hoy, mira, justamente hoy estamos viendo, hoy terminamos la estadística en cuanto a los residuos que genera la ciudad, Almeforte hoy está prácticamente en los 180.000 kilos mensuales de basura, 30.000 se están reutilizando, reciclando en la planta de reciclaje, en el Girsu, y bueno, el resto, la basura, digamos, que no se puede ingresar dentro de la economía circular, hoy se está tirando en el basural. Pero bueno, estamos prontos a la apertura de la planta regional de Rita García, y bueno, gran parte de esos residuos van a ir a esa planta. No obstante, queremos que de esos 150.000 kilos mensuales que van a ir a esa planta, necesitamos ampliar la capacidad de la planta de reciclaje. Pero bueno, obviamente, tratar de recuperar lo más posible y tratar de que los costos hacia la planta sean lo menos posibles, y generar también que la planta sea sustentable, que se pueda autofinanciar con la venta del reciclado, se pueda financiar. Así que bueno, es muy importante lo que se viene en los próximos meses, una fuerte inversión en el ambiente, en nuestra municipalidad. Secretario de Ambiente Municipal de Almaforte, Marco Smith, el agradecimiento desde Canal 20 Noticias por este contacto. Agradezco a todos, y bueno, en nombre de Rubén pido disculpas, ya tenía un compromiso previamente, así que bueno, les mando saludos y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más Canal 20 Noticias.